El pasado jueves, al menos seis maestros talleristas del Centro Cultural Tecate del Gobierno Municipal fueron despedidos sin ninguna explicación por parte de Irene Moncada, Directora de Desarrollo Social Municipal, a través de la directora del Secutec, Marta Alicia Sevilla. A los talleristas no se les explicó absolutamente nada, no se les permitió ninguna audiencia con la directora de Desarrollo Social, ni tampoco se les dio alguna indemnización, simplemente de un día para otro se quedaron sin trabajo. A decir de una de las afectadas, Anaí Martínez, quien es licenciada en Pedagogía y Maestra del Taller de Iniciación Artística, entre los despidos se encuentran maestros que impartían talleres a la comunidad con más de 15 años de antigüedad. Marta Sevilla, mi jefa directa, nos llama, bueno, al menos a mí, lo hizo a cada una de mis compañeras. Me llama por teléfono un poco antes de mediodía, me dice que necesitan con urgencia mi presencia en Desarrollo Social y nos dicen que van a prescindir de nuestros servicios, que hasta ese día ya no trabajamos para Casa de la Cultura y que ya no nos presentamos a la hora. Fabiola Arroyo, licenciada en Artes, tallerista por más de nueve años en Secutec y quien también fue despedida el pasado jueves, comentó que no solo se ven afectados los maestros con estos despidos, sino que también los grupos de niños, jóvenes y adultos que recibían las clases se quedaron sin maestro. Sí me lastima de manera profunda el hecho de perder esa conexión actual que tengo, esa manera de llevar o de abrir a la comunidad esa oportunidad cultural o de creación, de crecer como individuos a través de la creación. Igual, no es algo que vaya a dejar de hacer si me quedo sin este trabajo, pero sí me lastima. Las afectadas resaltaron que tras el despido han tratado de entablar comunicación con la actual directora de Desarrollo Social, quien se ha excusado en varias ocasiones por lo que no se les ha dado información correspondiente en torno a sus derechos laborales. Por ello, ahora buscan un acercamiento con la alcaldesa Zulema Adams, pues aseguran, confían en el gobierno de puertas abiertas que dicen tener. Entendemos que todo trabajo puede terminar, que es un ciclo y que todo patrón puede prescindir de un trabajador, pero nosotras en ese momento pedimos por escrito, que se nos comunicara por escrito que ya no requería nuestros servicios y que nos explicaran cómo iba a funcionar, si nos iban a liquidar, cuándo nos iban a liquidar o qué iba a suceder. Por su parte, durante un evento en las instalaciones del Centro Cultural Tecate, se le cuestionó a la directora del Secutec, Marta Alicia Sevilla, sobre el despido presuntamente injustificado de estos talleristas. Sin embargo, la funcionaria manifestó que todo se encontraba en orden, rechazando dar más declaraciones al respecto. No, es una información que en realidad, ya sabes que se están haciendo reestructuras en el gobierno y tal, pero no, nada que no se pueda resolver. Nada que no se pueda resolver, todo está bien. Creo que amamos nuestro trabajo y es lo que quisiéramos rescatar, independientemente de la situación, buscar cómo resolverlo. Para California Medios, con información de Kenia Rodríguez, Roberto Estrada.